Y entonces ahora continuaremos con la actuación de María Basán, cauta autora y profesora de Valdepeñas, que une a su voz con una manera muy personal de comunicarse. Es una persona capaz de conectar con el resto, de personas sensibles, positivas, espirituales... Y que ayuda a transformar a las personas que reciben su mensaje, a aceptarse, a perdonarse y a quererse. En resumen, para que vivan el aquí y el ahora. ¿Tú has escuchado alguna vez una voz angelical? Porque ahora lo vais a escuchar. ¡Un fuerte aplauso! Gracias. 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 Un fuerte aplauso para Juan. Bueno, muy buenas noches. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Juan. Más fuerte, más fuerte. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué importante es rodearse de personas que te ayudan a crecer, que suman en tu vida. Yo tengo la suerte de rodearme de muchas de ellas, entre ellas Juan, que me ha regalado una familia, una familia que me ha acogido. Muchísimas gracias a todos. Y esta canción quiero que sea para ellos. Gracias. Gracias. curan más que la sal, con el sonido de un cielo yo vi la herida sanar. No hay mar sin puerto, no hay batalla que no pueda ganar, el corazón más valiente es aquel que perdonará. Sueño sin miedo y verás, la música es vida que te salvará, como un acorde yo quiero sentir, sin miedo a llorar, sin miedo a llorar. Me abraza Zaragoza, este mes de noviembre, al llegar aquí, al colegio Cristo Rey, sonrío de nuevo. Si quieres de mí, preguntas sin miedo, aprende a bailar los pasos con alguien que se ganó el cielo. Y hoy soy feliz, si tienes que espero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. Y si hemos hecho esto, parece que no sale muy fácil. En cambio, valorar a los demás, felicitarle o darle la enhorabuena por lo que hace, parece que nos cuesta un poquillo. Y debería ser al revés. Si de verdad queremos ver ese cambio en el mundo, o queremos ser ese cambio, como decía Gandhi, tenemos que empezar en nuestro entorno, en nuestra familia. Buenos días, mamá. ¿Qué desayuno más rico? Por ejemplo, ¿no? O gracias por la comida. Como sé que muchos de aquí tenéis móvil, quiero que, o durante la canción o cuando acabe este acto, penséis en una persona y le mandéis el siguiente mensaje. Gracias por estar en mi vida. Si alguien quiere poner emoticón, no puede poner. Veréis lo que ocurre después. Así que di conmigo. El mundo cambia y tú, atrévete a vivir. El amor debe empezar por ti. Es el momento de ser, es el momento de ser, es el momento de amar, es el momento de ver que tú lo puedes lograr. Es el momento de ser, es el momento de amar, es el momento de amar. No eres lo que ocurrir. No eres lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Así que di conmigo. Así que di conmigo. Eh, 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 eh ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Quería regalaros mi última canción compuesta, que además hace ahora justo una semana que ha salido el nuevo disco, todas las plataformas y además es un disco solidario porque lo que se recaude va para una asociación de mujeres afectadas de cáncer allí en Valdepeñas y quería compartirlo con vosotros. He aprendido a vivir, piso el suelo mojado, el tiempo es para reír, para saltar en los charcos, lo que un buen día escribí, lo saben solo mis manos, le digo adiós al dolor, la primavera ha llegado. El cielo sé que es real y es que contigo tuve suerte, no tengo miedo a mirar el sol. La vida puede esperar aquí y ahora es mi presente, no tengo miedo a sentir, amor. Es preferible soltar, a retenerlo y guardarlo, no viajo para escapar, veo la luz en mis pasos, Si creo puedo crear, solo es cuestión de intentarlo, saluda el miedo por ti, que para mí ya es pasado. Es que lo sé que es real y es que contigo tuve suerte, tengo miedo a mirar el sol. La vida puede esperar aquí y ahora es mi presente, no tengo miedo a sentir, amor. Escuchar ese latido dentro, sentir paz en cada pensamiento, No tengo miedo a sentir, no tengo miedo a sentir, no tengo miedo a sentir, no tengo miedo a mirar el sol. La vida puede esperar aquí y ahora es mi presente, no tengo miedo a sentir, no tengo miedo a sentir, amor. Gracias. 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 Gracias.